¿Qué tal mis queridos TIGmasters? Como les mencioné en el video anterior, hoy les explicaré todo sobre las áreas de OSPF. Antes de pasar al tema de las áreas de OSPF, debemos tener claro el por qué se originaron, así que vamos a ello. Los enrutadores, al igual que las computadoras, hacen uso de memoria RAM, memoria en disco y CPU, y estos recursos son utilizados en distintos procesos por el router. Pero centrémonos en los procesos que realiza el protocolo OSPF. Según vimos en el video anterior, la tercera etapa de OSPF es donde el algoritmo OSPF es empleado para calcular las mejores rutas a instalar en la tabla de enrutamiento, y este proceso consumirá recursos, no solo de RAM, sino también ciclos de CPU. Y dependiendo el tamaño de la base de datos que llegue a completar el router, el algoritmo OSPF tardará más o menos en leerla, y luego realizar sus cálculos para determinar aquellas mejores rutas a instalar. Pero sucede que en redes pequeñas, con alguna decena de routers, todo funciona con normalidad. El algoritmo OSPF corre a velocidad normal, y todos los procesos en donde interviene OSPF, pues se logran con total normalidad. Pero la cuestión cambia cuando tenemos redes enormes, con varias decenas de routers, cientos o miles de subredes, estas a su vez con miles de hosts enviando y recibiendo mensajes. Pues el problema en estos escenarios es que la base de datos de los routers es supremamente enorme, y OSPF se lleva más tiempo no solo en la primera y segunda fase, sino que además la tercera fase, que es cuando OSPF entra en acción, el proceso se torna aún más lento. Y esto se debe a que OSPF debe analizar una base de datos muy grande, y hacer sus cálculos para por fin agregar mejores rutas a la tabla de enrutamiento. Y si a esto le sumamos que, el proceso de convergencia de los routers se vuelve más lento aún. Por ejemplo, en estas redes enormes, cuando un enlace se cae en algún punto de la red, todos los enrutadores deben converger, es decir, los routers involucrados en la caída del enlace deben notificar a sus vecinos de este fenómeno. Y entonces, todos los enrutadores entran en el proceso de recalcular rutas. En otras palabras, vuelven a aplicar el algoritmo SPF sobre la base de datos, para encontrar nuevas rutas hacia la red afectada. Hasta que todos los routers han hecho esto, pues por fin habrán convergido. Y este proceso en redes grandes es, además de lento, bastante consumidor de recursos. De aquí nace la necesidad de crear áreas en OSPF. Pero a ver, ¿qué son las áreas de OSPF? Podemos definir a las áreas de OSPF como una segmentación lógica de los routers de la topología. Haciendo uso de áreas de OSPF, podemos agrupar un número determinado de routers y de esta forma aislarlos del resto de enrutadores. Pero a ver, con aislarlos no me refiero a que físicamente vamos a apartar un grupo de routers de los demás. Por supuesto que no. Con aislarlos me refiero a agruparlos, de tal forma que, solo algunos enrutadores compartan entre sí sus bases de datos. Y con esto logramos tener bases de datos pequeñas en cada router de la topología. Con esto ganamos rapidez en todas las fases de OSPF y también tiempos cortos en el proceso de convergencia. Así por ejemplo, si tenemos una red con 100 enrutadores, podríamos crear 10 áreas y dentro de cada una de ellas asignar 10 enrutadores. Y cada área será independiente de la otra. El consumo de recursos en un área no podrá afectar a ninguna otra. Para crear un diseño de áreas en OSPF, debemos seguir algunas reglas básicas. Pero para aplicarlas correctamente, debemos tener a mano un diagrama de toda la red, con sus enrutadores y las interfaces de cada uno de ellos. Luego de que tenemos esto, podremos considerar lo siguiente. Todas las interfaces del router conectadas a la misma subred deben ser agregadas a una misma área. Una área debe ser contigua. Algunos routers pueden ser internos a una área con todas las interfaces asignadas a esa única área. Algunos routers pueden ser routers de área de frontera, también llamados AVR, porque algunas de sus interfaces se conectan al área troncal o área cero, mientras que las demás interfaces se conectan a áreas distintas a la troncal. Todas las áreas distintas a la cero deben tener un camino que las conecte con el área cero. Esto se logra teniendo al menos un AVR que sirva como conexión. Como todo se entiende mejor a través de ejemplos, vamos a ver una topología en donde podremos aplicar todos estos puntos anteriores. Partamos desde aquí. En este diagrama tenemos tres áreas. Área cero, que es el área troncal o área de backbone, área uno y área dos. La primera regla está fielmente reflejada en el ejemplo. Las interfaces de los routers en cualquiera de las áreas están dentro de una misma subred. Número dos. Nos dice que las áreas deben ser contiguas y aquí vemos área cero, área uno y área dos. Tercero. Algunos de los routers son internos a un área, porque todas sus interfaces están dentro de dicha área. Y si nos fijamos bien, en el área uno tenemos cuatro routers internos, pues todas sus interfaces están dentro de la misma área. Igual pasa con los routers B11, B12, B13 y B14 del área dos. Cuarto punto. Algunos routers pueden ser de área fronteriza o AVR. Como vemos, tanto el router D1 como el D2 son routers de frontera, porque tienen algunas de sus interfaces conectadas a una área, mientras que otra de sus interfaces están conectadas al área cero. Quinto y último punto. Todas las áreas deben tener conectividad con el área cero. Como vemos, tanto el área uno como el área dos tienen conectividad con el área cero por medio de sus respectivos AVRs. Y aquí tocamos un tema bastante importante. Para poder tener conectividad entre áreas distintas, estas deben estar conectadas al área cero. En otras palabras, no podemos conectar directamente dos áreas entre sí y esperar que se comuniquen con OSPF. Para lograr esta comunicación, ambas áreas deben conectarse de algún modo con el área cero. Y esta será el área en común que tengan ambas áreas para comunicarse. Para finalizar este video, voy a explicarles algunos términos que se aprecian en las imágenes. Estos términos sirven para aquellas personas que están pensando en certificarse en Cisco. Empecemos con el término AVR. Esto se refiere a un router que tiene alguna de sus interfaces en el área cero. Y por lo menos, una interfaz en cualquier otra área distinta al acero. Backbone Router Este es un router conectado al área cero. Pero ojo, que también aquí se incluyen los AVRs. Porque los AVRs también están conectados al área cero. Internal Router Este es un router en alguna área diferente al acero. Pero ojo, Todas las interfaces de este router deben pertenecer a la misma área. Backbone Area Esta es un área especial de OSPF a la cual todas las demás áreas de la topología deben conectarse si es que quieren comunicarse. Por último, un término que no aparece en la imagen. Ruta Intra-Area Esta es una ruta que apunta hacia una subred dentro de una misma área. Recordemos que una área OSPF engloba varios routers y cada router puede tener varias subredes conectadas. Entonces, dentro de un mismo área, podemos tener rutas apuntando a distintas subredes y esto sin salirnos de la misma área. Y con esto damos por concluido el tema de las áreas de OSPF. En el próximo video hablaremos de los tipos de LSA. Nos vemos entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!